Aquí andamos otra vez Como si nada hubiera pasado Bueno No se ve el game, ya lo se, ya lo se Aquí estamos otra vez Que, que pasa? Ah, es una armadura Un cloacanita te deja una invocación, creo Si, yo creo que también, eh Por eso la quiero volver a derrotar A ver, a ver A ver, déjame ver lo de las alertas Que no se escucha, y aparte el chat No se movió, verdad? Creo que el obese se fue a la shit El El obese se fue a la shit, bro A ver, el chat Lo había puesto por acá Aquí lo dejamos Las alertas Que paso con las alertas, porque no se escuchan las alertas Oh oh No funcionan Está volando Estaba volando Se volvía la textura Deja canjeo No, yo lo canjeo Yo lo canjeo No, no, espera, espera Ahí está, yo lo canjeo Yo lo canjeo Definitivamente se fue a la shit Las alertas Oh oh A ver si se arregla Porque no sé qué hacer A ver si se arregla O qué puedo hacer Si cierro esto, qué pasa Ah, no, no, no Saldría de transmisión Ya lo canjeé No, pingüino Devolví los puntos ¿Cuáles puntos? Ah, vale, vale, vale Vale ya, Alan Gamer Gracias, no sabía que se podía hacer eso Hoy hay predicts Hoy hay predicts Solamente que quiero ver esto de las alertas Porque no funciona ¿Qué? ¿Tú tienes puntos infinitos? Sí, yo tengo puntos infinitos Yo puedo hacer esto No, 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 no No, 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 no